Cristian Domínguez atacó ferozmente a Magali Medina, tras su escandalosa revelación sobre la compra del departamento de Carla Tarazona, poniendo en peligro su seguridad ante posibles extorsionadores. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Magali Medina por una primicia? ¿Cristian y Carla la demandarán? ¿Se cancelará su programa por exponer información privada? Mira todos los detalles de esta polémica en el siguiente video. No te lo pierdas. Carla Tarazona regresa al centro de la controversia, tras revelarse su mudanza a un nuevo departamento que según el programa Magali TV La Firme, pertenecería a su expareja, el cantante Cristian Domínguez. Estaba mirando todos los papeles del departamento nuevo de Carla Tarazona, porque ella dice que es su departamento nuevo, pero resulta que el dueño de este departamento, el único cuyo nombre está en la SUNARP, es el de Cristian Domínguez Alvarado. En las imágenes, se observa a la presentadora de Prendete explorando un dúplex en Surco, mientras una persona le detalla las características del lugar. Al ser interrogada por la reportera de Magali, Tarazona evitó dar detalles sobre su nueva casa, citando la creciente situación delictiva que enfrenta Perú. Cuando se le cuestionó sobre el verdadero propietario, que era Cristian Domínguez, optó por el silencio y sugirió que preguntaran directamente al cumbiambero. Después de eso, el cantante afirmó que el departamento pertenecía a Carla. Sin embargo, aclaró que está su nombre únicamente porque él gestionó el préstamo para que ella pudiera adquirirlo. De acuerdo con el reportaje, Domínguez realizó un préstamo en julio de este año por más de medio millón de soles. Por su parte, Carla solo habría excedido un préstamo de más de 100 mil soles, que presumiblemente se utilizó para adquirir este departamento. En una fotografía, ambos aparecen firmando los papeles. El nombre de Cristian ya está registrado en los documentos públicos. Además, el reportaje ofrece un vistazo rápido a lo que realmente tiene esta casa. Según registros públicos, a nombre del cumbiambero está un depósito, un estacionamiento y el quinto piso con azotea. Y el depa sería de más de 130 metros cuadrados. Y estaba a la venta por más de 220 mil dólares. Cuenta con una espaciosa sala y comedor, con vista al parque, baño de visitas, tres dormitorios en el primer nivel y en el segundo nivel habría dos dormitorios más. La reportera de Medina preguntó sobre el traspaso de la vivienda a nombre de la presentadora, pero él respondió que es más complicado y que mantienen ciertos acuerdos. Tras ello, Magali recordó que el cumbiambero había prometido llevar a Carla al altar, un compromiso que nunca cumplió. Hay acuerdos, acuerdos. Que esto de acá, que figura en los registros públicos, pero que ellos tienen sus acuerdos. ¿Cuáles? Será como el contrato de esponsales que hizo con Carla y que luego él hizo palabra, tabla rasa de ese acuerdo y nunca se acordó de llevarla al altar luego porque además encima estaba calzado. Que ya no se acuerda Carla Tarazona. Bueno, en fin, en fin. Medina no solo puso en duda la autenticidad de los acuerdos entre ambas partes, sino que también subrayó que según los registros públicos, la propiedad está legalmente a nombre de Domínguez. Si se puede hacer una copropiedad, eso es cuando tú quieres darle a alguien realmente la seguridad de que eso es suyo. Porque buscamos un registro de previos a nombre de Carla Tarazona y ella no tiene nada, nada, nada. Si la relación como va hasta ahorita no sigue por ese rumbo de acá dos años, tres años, ¿quién se queda con el departamento? Cristian Domínguez hasta el momento es el único dueño. Magali recordó que el sueño de tener una casa propia también pertenecía a Pamela Franco y Cristian Domínguez durante su relación. Incluso la hurraca le mencionó a Carla el fiasco con Rafael Fernández, quien le prometió regalarle una casa. Sin embargo, al romper la relación, ella terminó con las manos vacías. Recuerda muy bien que cuando Rafael Fernández, el huevero, te puso un alquiler, una casa grande, cuando se separaron, ¿qué tuviste que hacer? Tuviste que irte de esa casa de La Molina, ¿no? Con todo, con tus hijos, con todo. Cristian Domínguez estalló contra Magali Medina por revelar detalles sobre el préstamo bancario que habría solicitado para adquirir el inmueble. El cantante de Cumbia participó en el programa de radio de Luigi Carvajal y Carla Tarazona, donde detalló los pormenores de un préstamo relacionado con la propiedad que actualmente posee su expareja. Esto es como cualquier crédito que tienes tú, que tiene panza, que tiene cualquier persona. Es que ponemos en riesgo la vida de nuestros hijos, nuestra familia. Exactamente. Y nosotros mismos, claro. Y hay gente que lo puede malinterpretar y decir, bueno, usted sacó la plata debajo del colchón, correcto, y compró un departamento al contado. No es así, es un crédito como cualquier otro, ¿ok? Entonces lo que haces es tener tu inicial como cualquier mortal, pagas y el blanco te presta según las cosas, y eso tú lo pagas mensualmente. Por 10, 15, 20 años, como te lo pongas, claro. No te está dando a ti ninguna plata millonaria para que tú la pagues por tu lado. Exacto. La plata va directa a la cuenta del… Ahora. Domínguez afirmó que no está obligado a hacer públicos los acuerdos legales realizados con la madre de su hijo, con el fin de evitar posibles inconvenientes. Yo no tengo por qué estar contando los temas privados que tenga con ella, o sea, los contratos privados para salvaguardar su… lo que va a ser su departamento, o cómo lo hemos llevado como padres y los demás. El cumbiambero reprendió a la urraca por divulgar detalles sobre su préstamo, señalando que esos asuntos no le interesan a nadie y no deben ser de su incumbencia. No tengo por estar contando cómo adquirí, o sea, qué me evaluaron, qué no me evaluaron, cuánto costó, cuándo no costó. Es como que la señora que sacó este reportaje, ¿me entiendes? Se está construyendo una casa y yo pregunte cómo llegó, de dónde sale la plata, y si va a ser al nombre de uno, del otro. O hablemos de su viaje. Claro. O sea, ¿a quién le importa? Sienten temor. También expresó su preocupación por el aumento de la inseguridad y el riesgo de extorsiones en el país, debido a la información divulgada. Sienten temor ustedes sobre lo que la gente está diciendo, bueno, en este caso Magali, sobre los montos, porque obviamente estamos en el tema de gota a gota y la persona de extorsión. Por supuesto. Cristian aclaró que al discutir temas de dinero, muchos suponen que eso o las propiedades se obtuvieron al contado o con ahorros. Sin embargo, destacó que se trata de créditos comunes y que no es necesario que todos conozcan esos detalles. Si están hablando de cosas, oye, temas millonarios y lo demás, la gente que no sabe este tema de créditos dirá de que, ah, no, se ha comprado el contado. O la plata la saca abajo de la puerta, de abajo del cocheo. Cuando es como cualquier crédito de un mortal que te da un banco para un carro, para un departamento, para un local comercial. Es lo que tú quieras, pero eso no lo sabe la gente. No tiene por qué enterarse. Domínguez expresó que aunque entiende que como figura pública sus acciones son objeto de críticas, considera injusto que se cuestionan sus asuntos financieros. Está perfecto que yo sea la persona pública y a mí me puedes dar de alma si quieres por mis acciones y lo demás. Ahora también van a hablar de mis temas financieros. El cumbiambero reveló que ha mantenido en secreto su situación financiera y sus propiedades. Destacó que su esfuerzo diario es motivado por el deseo de ofrecer lo mejor a su familia. Además, criticó la falta de comprensión de algunas personas sobre su situación, afirmando que no es justo que se juzgue su vida sin conocer su realidad. Cristian Domínguez aclaró por qué registró a su nombre el departamento donde la conductora de TV viviría con sus tres hijos. Ella ha tenido su sueño siempre en su departamento, ¿correcto? Ella ha ahorrado su plata, ha sacado su crédito, ¿para qué? Para llegar a una inicial. ¿Listo? Llega a una inicial para poder... ¿La inicial fue de Carla o tuya? No, 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 de ella. Toda es ella. Por eso el tema de que tiene su crédito, su plata juntada y lo demás. Lo que no tenía, obviamente, era... El respaldo. El respaldo porque lo que ella quería era más grande, ¿no? Porque ella sí era para ser evaluada por algo más pequeño, pero ella es una familia grande. La decisión se debió a las facilidades que le otorgaron los bancos para obtener un préstamo, lo que le permitió comprar un inmueble más grande, algo que Carla no pudo lograr sola. Yo sí tengo mi departamento, gracias a Dios propio, ya cancelado y lo demás, entonces yo soy libre de todo tipo de crédito ahorita. Entonces le dije, si yo puedo ayudarte a que yo... Aparte que es para tu hijo también. Aparte que, obvio, por eso, aparte que es para mis hijos realmente, no para mi hijo, para mis hijos realmente, y yo puedo, a mí me pueden evaluar y yo te puedo ayudar para que tú tengas algo más grande. Perfecto, le digo, no hay ningún problema, hagamos las cosas. Domínguez señaló que han firmado varios acuerdos internos y notariales para asegurar que ambos se sientan tranquilos respecto a esta decisión. Hay una infinidad de contratos internos, como lo mencioné, que todo el mundo conoce, para poder, notariales, para poder salvaguardar el objetivo, porque ella no es loca, para justamente va a ser, va a pagar un departamento, o sea, al final va a llegar al fin, va a pasar algo y está mi nombre, porque también tengo que salvaguardarme yo. También afirmó que su capacidad para solicitar el préstamo no se vio favorecida por haber finalizado su divorcio con una ciudadana estadounidense. La inesperada revelación de Magali Medina sobre el préstamo millonario que Cristian hizo para adquirir la casa de Carla, fue calificada como imprudente por el cumbiambero, especialmente en un contexto de constantes extorsiones y peligros en Perú. ¿Qué piensas de esta situación? Queremos conocer tu opinión, deja tus comentarios y únete al debate. No te pierdas ninguna novedad del polémico mundo del entretenimiento y la política, forma parte de nuestra comunidad. Hasta pronto.